Lo más importante en nuestro ámbito es que la fecha 5 dispuesta para este fin de semana programada para este fin de semana y que antes de ayer se vio amenazada diría yo por una protesta de los futbolistas que anunciaban su intención de parar el fútbol hasta que no se regularice el acuerdo que se había suscrito hace un poco más de un mes bueno finalmente hoy la Federación Boliviana de Fútbol los clubes de la División Profesional han decidido que la fecha no se juega no hay fútbol este fin de semana no hay fútbol el viernes en el Estadio Real no hay fútbol el sábado en el resto del país, el domingo no hay fútbol este fin de semana habrá que esperar como avanzan las negociaciones en los próximos días para ver cuando se reanuda el fútbol este es el comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol publicado hace ratito nosotros lo íbamos a lanzar como la gran primicia gran pero claro estábamos con la Recopa Sudamericana la Federación Boliviana de Fútbol comunica que ante el anuncio de paralización del campeonato de la División Profesional de Fútbol Boliviano a partir de la fecha 5 emitido por favor en la emisiva del 12 de abril de 2021 hoy en reunión de presidente de los 16 clubes profesionales se ha determinado suspender por fuerza mayor la realización de la quinta fecha programada para el viernes 16 sábado 17 y domingo 18 de abril